Hola, Gabriela. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Elena. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno. Muchas gracias. ¿Ven ahí la pantalla? Sí. Sí, tenemos que esperar a ver si llega Carlos también. Que es mi colega en el proyecto, que lo invité también. Bienvenido, Carlos. Ahí está. Hago una breve introducción, Julio, acerca el perfil suyo y después puede escribir el de Carlos si quiere. ¿Cómo no? Bueno, queridos alumnos, el profesor Julio Durán es contador público para la Universidad Católica de Argentina y doctor en Ciencias de la Educación para la Universidad de Navarra, donde se especializó en la gestión de instituciones de educación superior. Es profesor titular y director del Doctorado Interinstitucional de Educación Superior Universitaria de la Universidad Austral en Argentina. Se desempeña como secretario académico en la universidad y ha sido secretario general y director de Relaciones Internacionales en la universidad. Ha asesorado a instituciones de educación superior, es investigador y autor de diversos trabajos en análisis institucional, rankings universitarios y gestión académica. Muchas gracias, Gabriela. Y bienvenidos a todos. Podemos seguir hablando en español, veo si está previsto la voz español, es más cómodo porque es nuestra lengua materna, pero bueno, si alguien necesitara también podemos hablar en inglés o haremos lo mejor posible también con la ayuda de Gabriela, que es directora de Relaciones Internacionales también de mi universidad. Quería dejar un espacio también para que Carlos se presente, Carlos es responsable en gran medida de que yo esté aquí y también de mi vocación académica, así que le agradezco a Carlos que me haya invitado a ser investigador en su momento, cuando estaba más en una actividad de tipo administrativo. Sin embargo, me propuse dedicarme a la gestión académica y allí me vinculé con un doctorado en educación, así que he emigrado mi perfil, como siempre presentaba Gabriela, desde las ciencias económicas, los estudios de contador público en la Argentina son del área de ciencias económicas y he emigrado más al estudio de la gestión académica y de la gestión de universidades. Así que Carlos, también contaba un poco de tu biografía y tu vinculación con este tema de la educación, de la responsabilidad social educativa. Bueno, muy bien, espero que se escuche, pero no estoy seguro. Un poquito más fuerte. Bueno, a ver si ahí me pueden escuchar. Sí. Bueno, entonces, animo a todos a que no le tengan miedo a cruzarse las fronteras de las disciplinas, porque el mundo de hoy no funciona en base a esos pequeños campos disciplinares que cada uno ha estudiado. Julio les contaba que es contador público, pero es doctor en educación y dedicado a la vida académica en el campo de la educación superior. Yo estudié y fui arquitecto, pero felizmente no hice nada de arquitectura, sino cosas mucho más ilusionantes e inspiradoras como es la educación. Entonces, pude estar en el grupo que empezó hace 30 años, la Universidad Austral, que fue una buena realización. Y hace 20 años, trabajábamos con Julio en el campo de la gestión de universidades. Sobre eso escribimos bastante. Pero llegó un momento hace 20 años en que pensé que tenía que hacer algo que tuviera más impacto en la vida de las personas y de mi país. Entonces, empecé a dedicarme a la ética y a la responsabilidad social de las empresas. Pude hacer trabajos de campo con empresas, por ejemplo, mineras, que son un tema álgido en las cuestiones de responsabilidad social. Y pude andar por la cordillera de los Andes, por pueblitos mineros, con experiencias de campo entusiasmantes, ¿no? Para mí. Bueno, y después vi que también las instituciones educativas tienen que tener responsabilidad social. Y hace más de 10 años que doy clases a directivos de escuelas y de instituciones educativas sobre cómo hacer que su escuela o su institución tenga responsabilidad social con respecto a todos sus stakeholders, con respecto a todos sus públicos internos y externos. Y eso, eso está directamente vinculado con lo que proponen las Naciones Unidas y la UNESCO sobre la educación para el desarrollo sostenible. Me parece un tema apasionante, no es un tema de moda, sino que es algo que va a durar. O sea, el que se meta en este tema tiene campo para el próximo siglo, va a poder seguir trabajando. Porque es el paradigma hacia el que tiene que ir el mundo para que este mundo funcione y sea más justo, más amable, que haya menos desigualdad. Y las instituciones educativas tenemos una enorme posibilidad de influir para ir cambiando la cultura y formando gente que entienda este nuevo paradigma del desarrollo sostenible. Bueno, esto es lo que promueve las Naciones Unidas y la UNESCO, la educación para el desarrollo sostenible. Sobre estos temas tenemos nuestro proyecto planteado. Nos gustaría, con Julio, escucharlos y conocer a los interesados, que creo que son cuatro, ¿no? ¿Presentes? A ver si tienen algún antecedente sobre el tema o por qué les interesa. Sí, pensábamos que podíamos aprovechar que somos un grupo no tan numeroso para poder participar e interactuar, más que pasarles algún PowerPoint, etcétera, lo veremos, etcétera, y ya el abstract cumple la función. Había preparado, por supuesto, tengo que preparar la presentación, pero el abstract es el que publicamos también en esta buenísima iniciativa del consorcio. Me encantó la iniciativa. Sé que Gabriela está involucrada en el comité organizador, así que la felicitamos, porque permite facilitar esto que universidades de nuestra región, incluso desde el norte, a veces tan lejano, también estemos interactuando en este mundo académico. Así que nos parecía con Carlos plantear esta posibilidad de dialogar con ustedes, que nos cuenten, Carlos hizo una introducción de este tema, nuestro proyecto es una línea de trabajo, y ahora tenemos un objetivo concreto, que es publicar un paper, un capítulo, para una colaboración internacional de una institución de Suiza, y como yo lo tenía presente, estaba trabajando en ese capítulo, cuando me llega la invitación, digo, bueno, vamos a ver si algún estudiante que quiera también interesarse, colabore, participa, nos ayuda también en la preparación del paper, o por lo menos a más se forma, o establecemos una vinculación académica universitaria, dialogando sobre esta realidad de la responsabilidad social educativa y la educación para el desarrollo sostenible, en este caso también con una mirada en los directivos de las instituciones educativas, que es un poco el foco en el que también trabajamos con Carlos. Así que si les parece, micrófono abierto, y nos vamos turnando, no sé si allá, yo la veo primero, sí, sí, Gabriela. ¿Le parece que entonces dejo de compartir pantalla para que se puedan ver si va a ser coloquio? Sí, puede ser más fácil, porque también tienen acceso a este abstract en la página web, y después si hace falta presentamos algo más, pero era básicamente, había preparado una presentación sobre el proyecto que tiene estos puntos principales. Ahí estamos. Entonces, tenemos, como decía Carlos, entonces, si le parece, Elena, no sé si nos querés contar de qué universidad... Bueno, yo me llamo Elena Magiletti, soy chilena, vengo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me entré por los correos de la universidad de esta iniciativa, busqué entre medio de los proyectos que me interesaban más, y este fue uno de los proyectos que más me llamó la atención. Bueno, yo soy licenciada en Ciencias Sociales, enfocada en las relaciones internacionales y en las políticas públicas, así que este tema, en verdad, me interesa mucho en torno también todo lo que han presentado respecto a, en el fondo, las metas de desarrollo sostenible, que creo que son muy fundamentales. Me acerco un poco al área de la educación, ambos padres, bueno, mi papá es profesor, mi madre es psicóloga educacional, entonces por ese lado también siempre me ha interesado mucho la educación. Estoy todavía viendo cuáles son los requisitos en particular, porque, bueno, yo soy licenciada, termino ahora este semestre y en septiembre parto en magíster, entonces no sé si es que, en otra universidad, entonces no sé muy bien si es que efectivamente puedo participar, pero me interesa mucho saber más del tema, y si es que no se logra, de todas formas, estaré muy presente para ver todo lo que surgió hasta aquí. Muchas gracias, Elena. Efectivamente, propuse como una de las categorías que nos pedían identificar a qué estaban destinados, propuse efectivamente que fueran estudiantes de maestría o doctorales, pero bueno, ya sos candidata, digamos, a maestría, así que probablemente también lo podamos conversar si mantiene ese interés. ¿Una maestría en qué área vas a hacer? ¿En políticas públicas o...? Derechos humanos y acción humanitaria en varios ámbitos. Es una universidad francesa. Ah, muy bien. ¿En Ciencias de Pau? Sí. ¿En Ciencias de Pau? En la escuela de Ciencias Políticas, de París. Sí, efectivamente. Buena escuela. Sí, sí. Muy buena, sí. Estoy un poquito impactada por haber quedado. A veces uno no se cree mucho lo que puede hacer, pero bueno. ¿Ya sabés el francés? Un poco. Me ha costado mucho porque mi idea era llegar antes y poder, en el fondo, familiarizarme un poco más con la lengua, pero por esto el COVID no he podido viajar aún. Ah, se aprende, se aprende. Sí. Eso, no sé si le paso la pelota a alguien para que se presente o... Sí. Muchas gracias. No hay problema. Seguimos. Podríamos preguntarle a Sharik, que no estaba en la lista de nuestros candidatos. Sharik. Hola, hola a todos. Hola a todos. Mi nombre es Evelyn López, Evelyn Sharik López. Yo como tal estudié arte. Fui maestra en arte de la Universidad de los Andes, recién graduada. Y pues el tema de la educación no lo viví tanto en la universidad, sino como por parte de organizaciones comunitarias. En Fontibón, y pues hice la labor de tallerista y todo esto, y siento que pues la educación es muy importante impartirla desde todos los ámbitos y relacionar a los niños con su entorno y cambiar todas estas dinámicas de la educación en rígida actual, que no permite como explorar, ni ser creativos, ni aportar. Entonces, desde esa parte siento que podría aportar un poco. Muy bien. Y Sharik, tu interés sería también en... Has tenido otras experiencias de investigación, de publicación, de escribir, te gusta la vida académica, manejan el inglés, por ejemplo, también nos interesa conocer ese dato, las investigaciones ahora. El capítulo este que vamos a publicar en Suiza es en inglés, así que también vamos a tener que trabajar también en bibliografía, en fuentes. Sí, sí, no hay problema. Pues yo trabajé un tiempo con... y apoyé un proyecto de arte, como de la historia del arte en Colombia, con el Bada, con el Banco de Archivos Digitales de Arte en Colombia, pero lo maneja la universidad como tal. Entonces, estuve ahí en un proyecto de digitalizar y escribir obras y escribir como archivos e invitaciones y todo esto, como desde las galerías y los museos en torno a Colombia, desde los años 70 más o menos. Muy bueno. Muchas gracias, Aric. Bueno, a ustedes por escucharme. ¿Quién sigue? Seguimos con las damas, al final lo vamos a apurar al caballero. Nos queda Ana, Ana María. ¿Me escuchan bien? Sí. Ahí está, perfecto. Bueno, pues mi nombre es Ana María Maecha. Yo acabo de terminar mi pregrado en la Universidad de los Andes en Gobierno de Asuntos Públicos y estoy haciendo la maestría en estudios internacionales también en los Andes. Con respecto a la educación, pues he podido participar en muchos voluntariados y en muchos proyectos, tanto en clases como, digamos, por mi lado, sobre educación. Y he estado muy de la mano, tanto en proyectos de investigación. Ahorita acabo de terminar de participar en un semillero de geopolítica y seguridad, pues con la maestría. Y también, pues digamos que en muchas materias a uno le ponen a hacer mucha investigación, pues sobre temas varios. Entonces también he hecho artículos y varios proyectos de todos los temas. Y bueno, digamos que en educación, en lo que me he metido mucho, yo trabajé tres años en el tema penitenciario aquí en Colombia, y ellos tienen, pues un proyecto de educación en cárceles. Y digamos que analicé mucho ese tema y trabajé mucho con las personas privadas de la libertad en ese tema, puntualmente en La Picota. El proyecto que ellos tienen, pues se llama El PEI, y también hice investigaciones alrededor de eso. Entonces, digamos que ese ha sido como mi fuerte en educación y sobre todo en esa población. Y ya digamos que en la universidad también, con respecto a responsabilidad social, también he podido trabajar mucho con la parte administrativa. Pues quisimos crear, digamos como, sí, un punto, un foco central, donde todos los proyectos de la universidad pudieran participar. Ahora se llama, tienen un día de responsabilidad social, entonces también hay muchos proyectos que hacen parte de eso, y también puedes participar en la conformación de eso, y pues también en eso, puntualmente. Muy bien. Muchas gracias Ana María, muy interesante también. Y entonces Sergio. Y Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo soy estudiante de doctorado en Psicología de la Universidad de Los Andes. El proyecto me llamó la atención por dos cosas con las que, digamos, me siento relativamente cercano. Una que es el tema del desarrollo sostenible. Yo estoy haciendo una investigación sobre estrategias educativas para promover el cuidado de los animales. Y esto, digamos que es un proyecto que está muy vinculado a algunos objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo los que tienen que ver con biodiversidad. Y lo otro, por lo que me llamó la atención es, pues, específicamente por el tema de la educación. Yo, como es que he hecho toda mi vida profesional en contextos educativos, he sido docente universitario durante poco más de 10 años, y mi doctorado, pues, como les contaba, está enfocado al desarrollo de estrategias educativas. También he trabajado en Psicología Ambiental. Digamos que es algo que va como un poquito de la mano con el proyecto de mi tesis. Y me interesa, pues, desde la Psicología Ambiental también, como poder desarrollar estrategias para promover comportamientos proambientales. Eso es algo que he hecho en mi labor docente. Digamos, he trabajado, por ejemplo, en dirección de prácticas pedagógicas, asesorando estudiantes en el diseño de este tipo de estrategias. Entonces, digamos que también tengo como la aproximación a lo ambiental y a lo educativo. El tema de responsabilidad social, pues, sí, es un poco nuevo para mí. Yo soy filósofo de profesión, tengo una maestría en filosofía, y, bueno, ahora estoy en Psicología, he sido docente de licenciatura. Entonces, lo mío ha sido más como la educación, pero desde un, digamos, como desde el componente más del aula, que es de un tema de directivos de responsabilidad social. Y, bueno, pues, de ahí el interés en el proyecto. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, interesantísimo todo lo que han hecho ya, ¿eh? La verdad que buenísimo. Muy buenas todas sus trayectorias, experiencias, digamos, ¿no? Por ahí le podemos contar, Carlos, un poco más de la temática y un poco del proyecto y algunos antecedentes que hemos presentado brevemente en la primera parte. Por un lado, a mí me parecía interesante destacar esto que decía Carlos, la importancia que tiene este tema, que a veces, digamos, que no es una cuestión de interés pasajero, o de moda. La educación para el desarrollo sostenible tiene que ver con esa meta para el desarrollo sostenible o sustentable que es la número cuatro, que normalmente la presenta y hay varios documentos que realmente conozcan o puedan ver, donde dice que es una de esas metas o esas actividades que hace posible todas las demás, en alguna medida, ¿no? Porque casi todas las otras metas tienen una dimensión de educación. Si se habla de, no sé, el cuidado de la naturaleza o explotaciones comerciales o mineras, que mencionaba Carlos, etcétera, claramente hay una dimensión donde la educación hace posible, justamente, quizá, el cambio de hábitos, ¿no? Que a veces requiere nuestra sociedad, nuestra propia vida, cada uno de nosotros, digamos, estamos desafiados, involucrados por eso, y también, a una medida, lo tomamos en primera persona, se puede decir, ¿no? Entonces, es esa consideración de la centralidad de la educación, por lo menos para mi caso, que durante bastantes años fui decano de la facultad de educación, de mi universidad, y empezamos las actividades de esa facultad, es una facultad pequeña, pero empezamos formando directivos de colegios, ahora ya tenemos también formación docente, incluimos en el currículum de la formación docente, también esta dimensión de mirar a la comunidad, mirar al entorno, y ahora quería, por eso, darle paso a Carlos, no pensar en lo educativo como una cuestión puramente pedagógica, que a veces despierta un poco hasta de rechazo, o sea, estos pedagogos, quién los entiende, digamos, o sea, entonces, no sé si ustedes han caído en esa crítica o no, pero es bastante frecuente, digamos, o que todos los problemas de la educación la tienen los pedagogos, o sea, por ese tipo de afirmaciones un poco simplistas, digamos, pero que están en el ambiente. Entonces, nuestra mirada a la educación para el desarrollo sostenible, es como una mirada más amplia, que va más allá de, por supuesto, la dimensión propia de la ciencia de la educación o de la pedagogía, pero tiene una mirada más comunitaria, y que abarca también a más actores en el proceso, y por eso también la mirada a los directivos, etc. Y en ese punto, yo ahora le quiero pasar, decir la palabra a Carlos, Carlos ha venido trabajando en este modelo de la responsabilidad social educativa, y una palabrita muy dicha, que son los famosos stakeholders, stakeholders en inglés, etc. Carlos, por ahí nos podés contar un poco más de ese enfoque, y cómo lo relacionamos para la formación de los directivos. Muy bien, hace 10 años que vengo dando esta materia, esta asignatura de educación de responsabilidad social para directivos de escuelas o de instituciones educativas. Entonces, el trabajo final que les pido es que cada uno haga un plan para que su colegio, su escuela, sea socialmente responsable. Es decir, que no solamente mire hacia adentro, que es lo habitual en las escuelas, mirar a los docentes, los alumnos, los no docentes, y algunos llegan a mirar hasta las familias de los alumnos. Pero eso es una mirada de burbuja, ¿no? De mirar solo para adentro, dentro de los muros de la escuela. Y hoy día eso es muy pobre, ¿no? Porque una escuela realmente interactúa, y debería interactuar cada vez con más responsabilidad, con todos sus stakeholders externos, que son desde los vecinos, el medio ambiente mismo, sobre el que impacta, los proveedores, que son los proveedores del Estado, de servicios, o proveedores de productos que necesitan. Tienen que cuidar su relación con los medios de comunicación, con la policía, con las autoridades, con las autoridades nacionales, provinciales o municipales, con las empresas que después van a recibir a los estudiantes, con las universidades. Es decir, una escuela ya no puede concebirse solo mirando para adentro, sino en relación con todo ese universo. Y cuando uno mira así una escuela, es lo que yo he percibido, lo que se valora es que la escuela puede ser un motor del desarrollo local. Porque la escuela termina siendo la institución más importante del barrio, de esa pequeña comunidad local. Porque tiene más recursos intelectuales, tiene profesores, tiene recursos materiales, tiene instalaciones, y puede entonces realizar su tarea educativa con los alumnos, con los padres de los alumnos, con los vecinos, con los proveedores, con las autoridades, con los medios de comunicación, facilitándoles información, etc. Entonces, esta visión es la que las Naciones Unidas están promoviendo a través de la UNESCO, y es lo que a mí me entusiasma. Porque si los directivos de escuelas saben impulsar esta mirada, tienen que entusiasmar a sus docentes, y esos docentes después actuar sobre todo ese universo de personas con las que se relacionan. es uno de los modos en los que se puede impulsar el desarrollo sostenible del planeta. No con la teoría solamente, sino haciendo que la institución sea una institución que contribuya al desarrollo sostenible porque ella está convencida, no solamente en lo ambiental, cuidando el agua, la energía, los efluentes, la basura. Por supuesto que lo tiene que cuidar, porque si no, lo que no funciona es seguir dando cosas teóricas que después la institución no nos viva. Entonces, les pongo un ejemplo. Les pregunto a los directivos de escuelas en mi clase. hablen con todos sus empleados no docentes para ver qué necesitan, qué les gustaría recibir de la escuela. Entonces, me vienen a la clase siguiente, uno me dice, he hablado con los 26 empleados de la escuela, los de seguridad, mantenimiento, cocina, limpieza, y ninguno de los 26 tiene terminada la escuela secundaria. Y todos quisieran terminarla. Entonces, yo que estoy promoviendo en la escuela ir a ayudar a a unos aborígenes a mil kilómetros, resulta que tengo dentro de mi escuela 26 personas que se van a pasar la vida en una escuela sin poder terminar la escuela. Bueno, anécdotas de estas son las que me impactan porque porque no estamos hablando de una teoría, sino de algo que si lo difundimos y lo impulsamos produce efectos inmediatos en una comunidad educativa. Bueno, ¿lo ven esto? Bueno, entonces, perdón, Carlos, quería decirte algo. Estaba con el micrófono. No, quería aprovechar este ejemplo justamente para que puso Carlos porque justamente parte del proyecto que estamos haciendo es sistematizar estos casos o estas experiencias que ha tenido Carlos en su materia donde cada año un grupo de no sé 10, 15, 20, después de los años presentaban proyectos de este tipo para ver hacerles un seguimiento. Entonces, parte del paper que queremos proseguir es hacer un seguimiento a esos proyectos probablemente con un cuestionario más bien sencillo porque tampoco va a ser un proyecto longitudinal sino que va a ser una fotografía puntual de cuál es el estado de esos proyectos habiendo transcurrido un determinado tiempo de que esas personas ya terminaron sus estudios en el máster en dirección de instituciones educativas que era el máster que yo dirijo o dirigía hasta hace un mes que empecé a dirigir un doctorado pero sigue siendo profesor del máster y ahí coincidimos también con Carlos. Entonces me pareció interesante tomar ese caso que mencionaba Carlos para preguntarle a este profesor y dice bueno ¿y cuántos de los 26 ya terminaron en el secundario pasado X tiempo o no? Si no pude llevar adelante el proyecto ¿cuál es la dificultad para llevar adelante este tipo de proyectos? ¿Cómo pasar de la declaración a la acción? Hay varios temas que son interesantes para investigar pasar en Argentina no sé la semana pasada se sancionó la ley de educación ambiental bueno ver si hay algún tipo de expectativa o no respecto al desarrollo sustentable si eso va a cambiar algo o no o va a ser simplemente politiquería más o no no quiero meterme con los políticos pero porque hay varias de ustedes que han estudiado ciencias políticas así que vamos a hacer una apuesta optimista por el estudio de las políticas y realmente lo comparto así también compartimos materias con la maestría en políticas públicas de la universidad así que realmente creo en eso pero bueno hay temas de interés que queremos darle esta llegada que señalaba Carlos de bajada a la práctica de impacto si quiere decir micro pero que mucho micro termina después cambiando en la sociedad entonces Julio lo que tenemos realmente es la posibilidad de acceder a más de cien directivos de escuelas que han hecho proyectos en clase sobre su institución y queremos evaluar qué impacto han tenido en la realidad y estos proyectos los han podido llevar a cabo y esto puede ser un buen paso académico porque se habla mucho de educación ambiental de desarrollo sostenible pero no se sabe bien cómo llevarlo a la práctica o sea es más fácil dar clases en el aula sobre el desarrollo sostenible que hacer que la institución sea en sí misma una institución responsable socialmente bueno ese es el punto en el que vamos a a terminar haciendo un paper que nos parece bueno que va a ser un buen aporte ya han presentado Carlos después podemos compartirles algunos links quizá como no sé Gabriela cuánto tiempo disponemos más para este reunión para darle alguna pauta un modo de seguir les pediríamos si están interesados como que nos escriban un statement de intención o por qué les gustaría entonces participar en el proyecto o porque ya no si ya no les interesa bueno ya no me interesa bueno fenomenal no hace falta ya los felicito no hace falta no es obligatorio digamos pero bueno si les interesara para que nosotros podamos seguir el proceso siguiente como les explicaban al comienzo luego de esta presentación vamos a tenemos que tratar de seleccionar alguno o más de uno dependerá un poco del trabajo como lo lo presenten para colaborar efectivamente entonces si les parece nos acompañan su hoja de vida y una pequeña manifestación de interés es una actividad acotada son tres meses desde el primero de septiembre al 30 de noviembre que es un poco el segundo cuatrimestre en Argentina empieza en agosto nos damos unos días termina en los primeros días de siempre pero bueno le damos esa duración a la actividad y también por ejemplo bueno de mi parte como profesor y como parte de la universidad austral se da un certificado de la dedicación a esta actividad estimamos yo estimé una dedicación de unas seis horas semanales una tarde una media jornada para decirlo de alguna manera a la semana porque entiendo que cada uno está también con sus proyectos laborales y no se van a dedicar full time a este proyecto digamos pero bueno hay que dedicarle un poco de tiempo para tener incidencia se concretará en algún tipo de reunión de seguimiento y de asignación de tareas y después lo vamos siguiendo por este medio digamos hubiera sido interesante ir a Bogotá o a Quito o a Santiago o recibirlos en Buenos Aires Julio o recibirlos en la preciosa Buenos Aires recibirlos en Buenos Aires por supuesto eso pero bueno por ahora nos vamos a conformar con esta con esta modalidad y bueno ya la vida dirá si nos podemos también continuar esas actividades que la vida académica se va cruzando muchas veces como ya lo van lo irán descubriendo uno después empieza a cruzarse con distintas aventuras académicas que es muy muy interesante no sé si hay alguna duda respecto a esta parte cómo seguiríamos si Carlos quiere agregar o si quieren hacer alguna pregunta adicional algún comentario les pareció interesante el tema es interesante ¿no? es interesante este ahí si quiere preguntar algo comentar algo hola sí tengo una pregunta en el statement es de una página o sí sí no 100 páginas no una página es es una página suficiente sí es como acerca del proyecto y lo que podemos aportar ¿cierto? claro ok quizás hay alguna duda Julio pensando las universidades home universities de ellos sí por ahí aclarar si hay remuneración o no hay remuneración si está la posibilidad de reconocerles créditos si la universidad de ellos la solicita por ahí hay ustedes alguna duda al respecto que sea lo que habíamos notado en las preguntas de los alumnos sí si necesitan créditos yo les ofrecí eso que hay una carta de reconocimiento no es una actividad rentada en esto el peso argentino no sé si han seguido las noticias internacionales pero bueno ya casi le tendríamos que salir ahora a mendigar digamos un dolarcilio pero bueno está bastante devaluado así que no está previsto en ese tipo de reducción que además sería casi imposible sacar un dólar de Argentina no sé cómo haríamos tendríamos que viajar a entregárselo en la mano digamos porque sacar un peso o un dólar no están las hay lo que se llama acá el cepo cambiario le llama el gobierno no deja mover un solo dólar fuera del país no hay libre transferencia parecido de una manera pero bueno pero no si respecto al reconocimiento esa carta y eso si tienen alguna necesidad si bueno yo tengo que acreditar una actividad de esta dedicación por eso les di esa pauta a ver si es suficiente o no a veces depende eso del tiempo y a uno le reconocen hay que ver si la universidad usa el crédito americano o el sistema europeo de créditos bueno como se mide la actividad pero bueno se puede expresar el certificado el transcript o lo que sea que corresponda a esta actividad lo hacemos para que reúna las condiciones que puedan tener en la universidad de pertenencia digamos siendo 6 horas semanales en 3 meses alguna pregunta Ana María el statement y bueno lo que pues la hoja de vida te lo enviamos al correo que sale en la página o sea el que dice está en mi correo ¿no? jdurand listo arroba austral.edu.ar ahí me lo envían yo lo comparto con Carlos listo perfecto gracias ahí está había otra página no ahí no está debe estar en el está en la página principal del en la página del consorcio donde ustedes fueron convocados si si no ya se los chateo acá le pongo acá ahí se los puse este perfecto y la presentación de la presentación querés poner las otras diapositivas pero bueno sí básicamente a ver tengo acá ah si dejas de compartir ahí voy bueno acá he compartido otra cosa ahora ahora vamos a intentar vamos a compartir pantalla había seleccionado que que yo la acá está entonces esta es la la actividad de hoy hay otro profesor que es el profesor Sebastián Laguto que hoy no podía estar es ingeniero también y participa en otra parte del proyecto que es un premio a la instituciones socialmente educativas socialmente responsables bueno acá había puesto algunos antecedentes yo mencioné el punto 2 sobre la educación para desarrollo sostenible y su su meta y su relación con la meta 4 también hay declaraciones de la UNESCO sobre educación para desarrollo sostenible decía que vamos a presentar un capítulo para un volumen internacional que es una entidad que se llama Globetics que tiene su sede en Ginebra me habían pedido la colaboración y ponemos la mirada justamente en ver el gap que hay en la formación de los directivos de las instituciones educativas y la práctica y en ese contexto analizamos la educación perdón la responsabilidad social educativa aquí la puse en inglés la responsabilidad social educativa como una herramienta de gestión para mirar la institución en su de un modo integral y atendiendo a todos los stakeholders y no solo una mirada a veces más reductiva bueno y también lo que mencionaba recién sobre el premio a la educación a la responsabilidad social educativa que es otra actividad que Carlos ha promovido con la ingeniera en la auto en otra ciudad cercana a Buenos Aires pero también con alcance nacional era el premio Carlos tuvieron presentaciones de todo el país cuando estaba en La Plata la ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires que está a unos 50 kilómetros al sur de Buenos Aires mismo Buenos Aires capital como le llamamos acá que es donde yo vivo pero bueno y me parece que ya bueno algunos de los datos que recién les pasé del 1 de septiembre al 30 de noviembre lo que mencionábamos antes sobre la condición y la carga y esta un poco también lo que me pareció interesante destacar que apuntamos es a involucrarse justamente en la capacidad de análisis de datos perdón y competencias para escribir y también para escribir en inglés bueno me parece que era todo lo que había previsto me quedó un slide vacío por ahí pasó y bueno no sé si Carlos querés comentar alguna cosa más no ya llevamos mucho tiempo sí ya me parece que para una pantalla demasiado demasiado tiempo porque uno ya por lo menos no sé si les pasará a ustedes pero al principio bueno qué divertido esto pero uno ya llega un momento y dice no quiero saber más nada con el zoom por lo menos es un tema en el que los profesores hablamos bastante ustedes ya son alumnos más de máster pero los sus más cercanos coetarios de 18 19 años les está costando ya un poco bastante esta dinámica y bueno en la universidad están habilitando algunos ir un día por semana en grupos pequeños poder ir a la universidad porque acá está bien uno puede tomar algo de agua o no sé qué pero tomar un café o algo no se puede hacer es un poco aburrido digamos así que bueno así que esperemos que haya una nueva normalidad en Argentina nos falta todo un invierno por delante así que está bastante bravo en Chile también quizá más al norte del continente estar un poquito más aliviados por el clima pero este igual igual es el otro día hablaba con una tengo otros alumnos que son de Quito me decían hace un frío acá profe me dijeron parece que está fresco en Quito este el clima es por la altura ¿no? los de Guayaquil están en pleno calor digamos es muy diverso el clima en Ecuador pero bueno les agradezco desde ya el tiempo me pareció muy interesante sus presentaciones los felicito por los logros que han tenido y bueno espero esas cartas esas intenciones si tienen trabajo de intención y con mucho gusto les daremos un feedback con Carlos muchas gracias a ambos muchas gracias por su tiempo gracias a todos por su tiempo Gabriela y esto se termina acá esta actividad Gabriela ya está nos vamos a seguir trabajando cada uno en sus cosas y ustedes en felicitaciones chicos realmente un honor haberlos conocido y bueno esperemos verlos pronto por Buenos Aires acuérdense de avisar si vienen más allá de lo que elijan hacer ahora encantado de recibirlos en la ciudad muchas gracias Gabriela muchas gracias hasta luego gracias adiós que estén bien